Las autoridades iraníes han bloqueado muchas redes privadas extranjeras, limitando en gran manera el acceso a muchos servicios de internet. Esas redes son ilegales en Irán, pero ofrecen a los iraníes la forma de usar libremente la internet, acceso a las páginas de la oposición y redes sociales como el Facebook. Un informe difundido el martes por el diario Donia E indicó que según el legislador Ramazan Ali Sobhani, su comisión parlamentaria encargada de las telecomunicaciones revisará los resultados de bloqueo de esas redes que entró en vigencia el miércoles pasado. Sobhani dijo que el bloqueo reduce el acceso a ciertos servicios internacionales de correo como Gmail y Yahoo en algunas partes del país. Desde las manifestaciones callejeras tras la reelección en el 2000 del presidente Mahmoud Ahmadinejad, Irán ha endurecido las restricciones de esas redes.